¿Cómo que qué pasó? Buenas tardes oficial, se dice primero. ¿Cómo que qué pasó? Defensor de los Derechos Humanos. ¿Por qué tienen detenido el vehículo oficial? Siempre lo mismo con ustedes oficiales. Siempre lo mismo con ustedes, ¿no? Oficiales, condúzcanse con... Aprovechando que ya estamos por entrar al mes de diciembre y es uno de los meses en donde se mueve más dinero, algunos elementos, y digo algunos, de la policía estatal, están haciendo su agosto en tramos carreteros que no les corresponden. O mejor dicho, los usan como sus minitas de oro. En una transmisión en vivo compartida por el usuario Nicolás Guerrero, se pudo apreciar cómo dos unidades de la policía estatal estaban apostadas a un costado de un tramo carretero en el Estado de México, tratando de detener vehículos o qué otra cosa estarían haciendo. Incluso al inicio del video, podemos apreciar cómo sí tenían a un auto detenido, pero justo lo dejaron ir al llegar esta persona. Si estuvieran haciendo el bien, cuidando a la población, ¿por qué se van en cuanto los evidencian en cámara? Eso deja mucho de qué hablar sobre estos elementos que solo tratan de sacarte un billete. Como bien relató Nicolás, un poco antes ya habían fregado con 3 mil pesos a un automovilista solo por traer placas foráneas. Estos automovilistas son la presa perfecta para estatales ruines como estos. El bonus. Ahora pasemos al dichoso bonus. En redes también se compartió un video de tan solo 12 segundos en donde se puede apreciar cómo el chofer de una combi le da lo que digamos una de las llamadas mordidas a un par de elementos de la policía de tránsito de Tecamac. Lo curioso del caso es que fue la misma presidenta quien compartió el video en sus redes sociales, en donde también mencionó que ya giró las órdenes o mejor dicho las instrucciones para dar de baja inmediata a estos elementos. Lástima que por míseros 200 o 500 pesos pierdan el sustento estos elementos del orden. Pero es lo que pasa cuando no desempeñas tu puesto tal cual. Regálanos un like para que este video llegue a más personas. Recuerda, un ciudadano informado puede hacer la diferencia. ¿Cómo que qué pasó? Buenas tardes oficial, se dice primero. ¿Cómo que qué pasó? ¿Usted qué? Defensor de los Derechos Humanos. ¿Por qué tienen detenido el vehículo oficial? Siempre lo mismo con ustedes oficiales. Siempre lo mismo con ustedes, ¿no? Oficiales, conduzcanse como debe ser. Compañeros, tenemos la ME576A3 y la 02713. Vamos a quedarnos aquí con ellos entonces evidenciando su mal actuar. Siempre lo mismo con estas autoridades. Vamos a quedarnos aquí. Siempre lo mismo. Oye, vamos a quedarnos aquí. Mire cómo huyen como rateros. Como lo que son. ¿Ah? Vamos a esperar para que sigan haciendo su trabajo oficial. Como debe de ser. Ya hablamos esto en Secretaría de Gobierno. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Ah, tienen esto una minita de oro. De aquí a Valle de Bravo una minita de oro. Ellos están para prevenir el delito. Son policías preventivos. Mira, allá se paró la otra. Allá vemos dónde se paró la otra. Para después dar su reversa. Ya me muevo. Disculpenme, compañero. Vamos a mover el vehículo porque... Ya lo voy a estacionar adelante. Después de la... Vamos a quedarnos evidenciando su mal actuar. Aquí nos vamos a quedar. Así es que se conducen. Ya se van. Qué casualidad que ya se van. ¿Ah? Puro ratero. Puro extorsionador es lo que hay aquí. ¿Ah? Cumple lo mismo. ¿Ah? El vehículo que tenían ahí estacionado. Tenían dos vehículos. Tenía... El otro vehículo enseguida le dijeron que... Le dijeron que se moviera. La misma mamada con estos... Con estos inservidores. ¿Ah? Puros rateros con uniforme. ¿Ah? Siempre vemos el mal actuar de estas autoridades. Saludos a todos los compañeros que se conectaron. Soy Nicolás Guerrero, su servidor. Estamos para ayudar al pueblo. Ya basta de estos extorsionadores. Siempre lo mismo. ¿Ah? Siempre se sacionan ahí a extorsionar, hermano. ¿Ah? Ya... Jorge Hernández, ya compañero, ya lo había dicho hasta que se fueron. Es que así es que se conducen ellos. Así es que se conducen ellos. Una minita de oro es lo que tienen aquí. Cada... A cada... Este... Hace ratico ya. Igual agarraron a unos señores que venían... Unos turistas. Placas foráneas. Y... Y le quitaron 3 mil pesos. Unos turistas. 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 ¡Gracias!